Los mejores trucos de magia del mundo ¿Nunca habéis soñado de pequeños con ser un famoso mago que controle la magia cual Harry Potter? Bueno, pues yo no estoy aquí para enseñaros magia, básicamente porque no tengo ni idea Pero vamos a ver vídeos de gente haciendo magia e ilusiones ópticas increíbles Definición literal de ver para creer Espero que os guste el vídeo y comencemos Vale, este es el King, este... Madre mía, es que es increíble Es increíble Agüita Agüita, agüita Es increíble Es increíble, chicos ¡Hola! Madre mía, el señor Yo no sé cómo hace esas cosas, tío Es increíble, enano A ver, a ver, a ver qué hace ¿Qué? ¡Hala! ¡Eso es increíble lo de este tío! Es impresionante Es que como lo hace Es que como lo hace tío Agüita Es muy triste Tengo esto En dos semanas En primer lugar Oh, Dios mío 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 ¿Alguien se siente que estos no funcionan realmente? Espera Hey, ¿qué haces? Es una luz roja, hermano Agüita Agüita A ver, a ver, a ver Que va a hacer, madre mía Increíble Wow Wow Es que es increíble, enano This is incredible Agüita Agüita Yo quiero eso Quiero ser Superman lo de este hombre ¡Eh! Ojalá tener eso, chaval Levantarte y a vestir Y al coche Youtube En plan, es youtuber, ¿no? Es nudo ¡Ahí va! Es la vida del youtuber, eh La vida del youtuber ¡Adiós! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Con la arena y todo Área 51 ¿Qué hace? ¡Como Doraemon! ¡Doraemon! 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 ¡Qué guapo, chaval! ¡La patata caliente! ¡Qué guapo, chaval! ¡Es infinito! ¡Es infinito, claro! ¡Pobre tiquillo! ¡Papá! ¡Zak! 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 ¡Nosno! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! No, 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 no. Ustras, qué guapo, dios. Qué guapo, dios. Increíble. ¿Está malo? Pues tiene pinta de estar buenísimo Es increíble, literalmente increíble Es que este tío me deja completamente sin palabras That's King Tendréis su canal en la descripción ¿Os imagináis tener la capacidad mental que tiene este tío para hacer ese tipo de cosas? O sea, es increíble Que es increíble, de verdad Me ha dejado increíble Incredible Alucinadis Bueno chicos, espero que os haya dejado igual de impresionado que a mí Que os haya gustado mucho mi reacción Aunque sé que no tanto como el vídeo Si os ha gustado, por favor, bajad abajo y pegarle un pedazo de like al vídeo Que me haríais la persona más feliz del mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo